Alejandro Romero, exgerente municipal de la Comuna Huanca, se someterá a las investigaciones por parte de la Fiscalía. Uno de los investigados en la denuncia realizada por los exregidores Leonid Manrique y Emerson Nolasco por las ampliaciones en el caso de la Plaza Constitución y la cúpula de la Catedral. Un conjunto de funcionarios y empleados de la Municipalidad que estamos en cursos en la investigación, no nos olvidemos que es la formalización de la investigación preparatoria. A resultas de lo que ocurra ahí, podremos ir o no, los que el fiscal estime conveniente, a juicio. Yo espero que todo esto se cumpla dentro de los plazos, porque también es mortificante para quienes no tengamos responsabilidad sabiendo en nuestra conciencia qué es lo que hemos hecho y qué es lo que no hemos hecho bien. Por lo tanto, yo estoy tranquilo, estoy esperando que me cite, seguramente en la disposición fiscal estará la fecha de la citación. Yo acudiré como siempre, lo he hecho hasta el día de hoy. Hasta el 28 de febrero, fecha que renunció, se habría invertido 2.400.000 soles sin culminar esta obra. La empresa Cámar debía culminar la obra en el mes de marzo o abril del año 2018, no cumpliendo con las obligaciones contractuales, según señaló el exgerente, quien acotó que cumplió con sus funciones. Por ejemplo, el gerente municipal debe hacer los controles previos y concurrentes, más no las posteriores, porque eso es un trabajo especializado que le corresponde a Contraloría. Yo he cumplido con mis labores de hacer el control previo y concurrente en todos los procesos, en todo en general, y particularmente desde luego en relación a la plaza de la Constitución. Costo-beneficio, de acuerdo con lo expuesto por Romero, se debía evaluar la mejor opción para la municipalidad, aprobando las ampliaciones para evitar que la remodelación de la plaza de la Constitución se vaya a un arbitraje. De acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, cuando la empresa solicita una ampliación de plazo, caben dos posibilidades. Una, que se le autorice la ampliación que solicita, cuando hay razones atendibles para ello. Y segundo, que se le niegue. En el caso que se negase, la empresa expedita el camino al arbitraje. Y en nuestro país, señorita periodista, usted debe saber que de mil arbitrajes sometidos a consideración de los tribunales arbitrales, ¿cuántos ha ganado el Estado? Casi siempre los pierde. Entonces, nosotros los funcionarios tenemos que hacer una valoración de costo-beneficio. ¿Qué le convenía más, en primer lugar a la ciudadanía, en segundo lugar a la propia municipalidad, que estuviese encostalado la plaza de repente hasta el día de hoy, si se iba al arbitraje? Cabe señalar que mientras se realizaba la remodelación de la plaza Constitución, estuvo cubierto por costales por un tiempo de 438 días, sin ser inaugurado y sin el término de la misma, al no contar con el sistema de aspersión, fluido eléctrico, funcionamiento de piletas y servicios higiénicos. Realmente, a otorgar las ampliaciones de plazo dentro de los márgenes legales, porque había el peligro del arbitraje. Si se producía el arbitraje, señorita, hasta el día de hoy estaría encalaminado o encostalado todo el perímetro de la plaza de la Constitución, y sabe Dios hasta cuándo. ¿No es cierto? Ese es el problema que nosotros tenemos que saber valorar y que la ciudadanía tiene valores. Finalmente, para todos los efectos prácticos, la plaza está funcionando. ¿No es cierto? Lo que le falta es el funcionamiento de las piletas, y eso es todo. Y los servicios higiénicos.